De dólar en dólar, las compras básicas del súper rebasaron los 300 dólares. Es la realidad de millones de familias como la de Fausto Gómez, que con tres bocas que alimentar trata de limitar antojos. Ajustan sus hábitos porque están seguros que la inflación empeorará el próximo año, al igual que lo piensa la mayoría de los estadounidenses, con el 66%, mientras que un 21% ve el panorama más positivo y el 12% cree que seguirá igual, de acuerdo a una encuesta realizada por el Washington Post. Para expertos, limitar la cartera no es una reacción común. En los episodios cuando la inflación es muy elevada, la gente compra lo más rápido posible, porque como el dinero está perdiendo poder adquisitivo... Pero advierten que comprar asumiendo que los precios subirán crea mayor demanda y con poca oferta crece la inflación, un ciclo difícil de romper. El COVID-19 y la guerra de Ucrania con Rusia son los principales causantes de que el combustible, la renta y la canasta básica se fueran por las nubes. En el último año los precios aumentaron más del 8%. Hoy el combustible alcanzó los 5 dólares, pero lugares como Los Ángeles superan los 6 dólares por galón, tendencia que se mantiene desde hace unos meses. Intento salir menos, me limito a las salidas con las familias en el fin de semana. Según la encuesta 9...